aquí estamos amigos de su canal rufo y terry en el salvador tenemos las imágenes de la crecida del río de santa rosa de lima el río ha empezado a desbordarse sobre el puente pueden ustedes observar ya está ingresando a lo que es la gasolinera verdad esta situación pues está bastante complicada difícil ya no hay paso vehicular por la zona y más la cantidad de agua que está ingresando hacia la carretera podemos observar allá el caudal del río es muy grande tiene mucha fuerza y pues esto va a seguir aumentando verdad en el cantón está lloviendo bastante bien sebastián acaba de pegar otro repunte el río arriba acaba de pegar otro repunte el río arriba como podemos observar en este momento ya se ha salido el río sobre lo que es la carretera ruta militar a la altura de la gasolinera puma y aquí podemos observar el hospital santa rosa especialidades ella está empezando a ingresar el agua hacia adentro del hospital ahí pueden observar ustedes la situación difícil están empezando a evacuar a los pacientes de aquí del hospital también verdad porque el nivel del agua sigue aumentando como podemos observar en las semanas anteriores las que estamos mostrando en este momento el río se ha desbordado como les mencionábamos ya ingresó a lo que es el hospital de especialidades aquí en santa rosa de lima está cerrado el tráfico vehicular como pueden observar ahí está la patrulla y aquí pues a la parte de atrás pues ya tenemos el tráfico verdad informarles también que por la parte de la copalín también el agua ya está ingresando así que vemos que la situación se está complicando si sigue lloviendo pues seguirá aumentando el caudal del río y como podemos apreciar ahí en las imágenes es más la cantidad de agua que está ingresando ahora a lo que es la carretera ruta militar a la altura de equipos de la gasolinera puma verdad seguiremos grabando algunos momentos de esta situación que estamos viviendo y esperamos que no vaya a pasar a más seguimos transmitiendo en la situación que está ocurriendo aquí en santa rosa de lima por esta tormenta julia podemos observar estamos en otro en otro tramo en la carretera ruta militar estamos a la altura de la gasolinera texaco a la parte de anda y la el río ya empezó a ingresar a esta otra colonia verdad que esta calle conecta con una quebrada y vemos que ya la afluencia de agua que está entrando del río pues ya es bastante verdad incluso ya están empezando a sacar algunos vehículos de esta colonia si sigue lloviendo por un par de horas más podríamos decir que la situación puede volverse más más caótica o difícil de lo que ya la se está viviendo aquí en santa rosa verdad podemos observar también que quien la gasolinera también ya se está empezando a acumular el agua verdad el tráfico continúa detenido por el lado de también de la galeano está empezando a bajar también lo que es una gran cantidad de agua ya la podemos observar que ésta se está acumulando junto con la que ya está bajando de aquí del lado de la copalín y por el lado del río desde el río ya ingresó directamente a la carretera verdad está volviendo una situación más difícil verdad pero es de seguir verdad estando pendiente en nuestras casas de la situación que se está viviendo si sigue lloviendo con el nivel seguirá creciendo y tenemos las imágenes del río de santa rosa que ya ha bajado su caudal pero aún mantiene una creciente bastante grande la verdad es que hace algunas horas se salió incluso pudo entrar hacia este hospital de especialidades aún está echando una buena creciente el río sigue lloviendo si es que hay que tener cuidado verdad que tomar medidas preventivas no salir de casos si no es necesario porque así como está el río pues puede tener una repunta verdad y también puede ser muy muy perjudicial si no tenemos cuidado verdad no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!